Muy buenas tardes, don Manuel Díaz, don Julio Rafael Anglada García, buenas tardes. Qué bueno que nos encontramos este lunes, un día patriótico, ¿no? Ayer era día de mella, hoy están todas las escuelas celebrando a los patricios en el altar de la patria, a los escolares. Muy hermosos actos están realizando en honor a los patricios. Nosotros en esta tarde, don Manuel, queremos celebrar su vida y sobre todo su poemario que acaba de salir, Poesía desde mi balcón. Yo quiero saber si es el primer poemario y empezar por ahí. Vamos a ver. Sí, sí, muy buenas tardes, Rosina, muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos. Sí, este, precisamente es mi primer poemario, un poemario sorpresa. Este, como le dije, gracias a a los esfuerzos de mi compañero de Tertulia de Orlando y también otros compañeros y amigos de Tertulia Cuatro Gatos, como Luisa Sánchez, que fue posible este libro, este es un pequeño aporte para, para mantener y divulgar, porque la idea, la idea mía siempre fue eso, dejar ese legado y que, y que eso es una, una semilla que germine dentro de las nuevas generaciones y de las presentes generaciones también están a veces muy lejos de, o muy distante de la literatura y la poesía, porque sabemos que hay un, hay un fallo, ¿no? O hay una falta entre nuestros jóvenes y nuestros jóvenes adultos con eso de la literatura, ¿verdad? Estamos, sí, estamos muy contentos porque poesías desde mi balcón ya dio a la luz pública, ya está, se ha dado a conocer y sobre todo la alegría que le mostraron todos sus amigos, los contertulios de Orlando, eso nos llena de satisfacción, la alegría que mostraron. Yo a usted lo conozco desde el año pasado y he podido apreciar que usted es una persona amante de la belleza, amante de la naturaleza y que tiene unas inspiraciones muy hermosas, por ejemplo, que usted dice, si no existiera la belleza de tu mirada, ¿cómo habría inspiración para mis versos? ¿Cómo se conjugarían para convertirlos en poemas? Es decir, es una persona que es muy observadora de las miradas, de las visiones personales y colectivas, ¿no? Y eso me llamó la atención en usted desde que lo conocí el año pasado. En un momento usted se retiró del chat y yo recuerdo, dije, no, yo no puedo perder a don Manuel. Y le escribía, no, venga para el chat. Vuelva, regrese, regrese porque usted es fundamental en ese chat que tenemos de ilusiones y poesías, el programa de los domingos. Y pude apreciar también la gran empatía que hicieron ustedes dos, los dos poetas, Julio Rafael y usted, en aquel programa de ilusiones y poesías. Entonces, a usted desde niño le gustaba escribir poesías, ¿no? Pues fíjese, eso fue algo, todo viene por mi madre. Que mi madre nos inculcó a los tres, porque yo tengo una hermana que es artista, lo único que no ha querido desarrollar eso. Es una, una artista de mano alzada y una, una persona que es, que le dibuja el lápiz, bellezas. Este, pero no ha, no, no, no ha, no ha tenido, no ha tenido quizá la oportunidad como yo ahora que la tengo con la tertulia. Pero quiero decirle que la, que está muy, muy, este, animada, porque las últimas tres o cuatro tertulias no ha faltado. Entonces, eso viene, sí, desde pequeño. Mi madre era una lectora ávida, este, y le encantaba leer. Y me decía, ven que te voy a leer un cuento. Mira, mira estos versos de esta poesía, me explicó lo que era un verso, me explicó lo que era una estrofa. De, a la edad de, a la edad de, a la edad de, de ya estar listo para entrar a la, a la escuelita. Ya, ya mi mamá, me, no, nos había, eh, alfabetizado. Oh, sí. Eso fue, ¿dónde? ¿En qué pueblo? Eso fue, eso fue, en, en Santo Domingo. Nosotros, yo, yo, yo nací en el, en, yo nací en San Carlos. Me crié en Villajú, y ya mi adolescencia la pasé en el, en el barrio Quisqueya. Pero sí, en mis primeros años, los años, ¿verdad? Estos no son los años de, como yo le digo, los años de la esponja, donde uno absorbe. Y mi mamá siendo graduada, eh, licenciada en, en Humanidades y Letras. Este, siendo ya psicóloga. Esa, 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 esas instrucciones, esas experiencias, esa, es, y ella fue profesora también, imagínate. Ella, ella estudió en el colegio de señoritas, Benino, ¿cuál era el Benigno Filomeno de Roja? ¿Cuál era el colegio de señoritas de aquel tiempo de Trujillo? Salome Ureña. Salome Ureña. Salome Ureña. Sí, yo estudié en el Benigno Filomeno de Roja. Sí. Mis años de, de infancia, ¿verdad? Entonces, ella sí, ella nos, nos enseñó y nos cultivó el amor al arco. Ver la belleza de la flor, cuidar las matas, cuidar los animalitos, cantarle a las, a las, a las plantas. Ella le cantaba, ella le cantaba, ella la acariciaba, y uno veía esas cosas, y veía la diferencia, la diferencia que hace. Mi mamá fue una mujer de campo, mi mamá fue una mujer de campo, la familia mía proviene, la parte de mi mamá, de Dajabón. Entonces, ella aprendió todas esas cosas de, de la naturaleza, la belleza, el trato, la comunicación hacia el otro, la empatía, la compasión. Y creo que eso se, se arraiga dentro de uno, bien profundo, y no, 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 no se va, se queda. Así es, así mismo es, y su madre llegó a ser decana de la UAS. Decana. Decana y directora del Departamento de Psicología y Orientación Profesional. Así mismo para que sea. Su madre se llamaba. Enma Medina de Díaz. Sí, una destacada profesional. Enma Senaria. Sí. Pues, un ser especial, un ser, un ser de luz, como diríamos, ¿verdad? Para aquellos que están un poquito más adelantados, o sea, para aquellos que están un poco más adelantados. Yo no, todavía me falta un camino. Sí, podemos percibir eso a través de sus escrituras, de, vemos que usted es una persona que hace un trabajo con mucha calidad, es muy minucioso en su trabajo, y sus poemas muy depurados, y también le gusta declamar, escribir, y el arte le fascina, ¿no? Porque su madre le hizo todo eso, a pesar de que usted estudió ingeniería, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí, fíjese, yo desarrollé una pasión por las máquinas y las herramientas. No obstante eso, yo tuve que hacer muchos, muchos reportes técnicos. Y ahora, un día pasado tú y yo, leyendo unos reportes que encontré así, en los correos electrónicos, y dice, huevo, pero hasta en los correos electrónicos le ponía yo ciertas inspiraciones. Sí, 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 eso me gustó mucho. La verdad que yo doy las gracias, y a la vida le doy las gracias a la divina providencia que me dio la madre que me dio. Qué maravilla, eso es un privilegio, tener una madre educadora, ¿no? Porque cada minuto, cada segundo, está observando a sus hijos, y está tratando de guiarlos, ¿no? De conducirlos por el mejor camino. Eso es un gran privilegio, así es. Eso también yo se lo he pasado a mis hijos. Don Manuel, una pregunta, un gato quizás personal. Si usted pudiera echar hacia atrás, y siéntase libre de responderla o no la pregunta, si usted pudiera echar hacia atrás el tiempo, y pudiera, hubiera algo que usted hizo, y se arrepiente de hacerlo, o algo que no hizo y quisiera hacerlo, ¿qué serían esas cosas? Bueno. Si es libertad de no contestarla. No, 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 eso es una pregunta muy válida, ¿sabes? Y más entre esta cofradía que tenemos, lo que escribimos, ¿verdad? Y es una hermandad que no debe haber muchas cosas, no debe haber cosas que no deban de responderse. Pero de lo que no hice, no me arrepiento porque mi filosofía estoica me enseñó que no se puede uno arrepentir. Pero sí, sí tú puedes tratar de hacer cosas que tú piensas hoy. Por ejemplo, yo pienso hoy de querer impulsar a que se lea. Sí. Sí, yo quisiera que, o yo quisiera no, porque eso es, cuando uno dice yo quisiera, ya uno está peleando. Sino yo debo de buscar la forma de transmitir, quizás con el libro, y quizás con otro libro, o quizás si me invitan a disertar, como tuve la oportunidad de ser, no el maestro de ese demonio, sí, pero el orador principal en un instituto técnico, que le voy a mandar esa información, ese discurso que yo di a esos muchachos que se estaban graduando. Pero yo no lo quisiera hacer a los muchachos solo que se estaban graduando. Mira, lo que Rosina presentó hoy en ilusiones y poesía acerca de esos niños, pues me encendió más esa llama de querer impulsar más la lectura en las escuelas. Así yo, buscar esa forma, encontrar esa forma de yo ayudar a que esa generación, estos jóvenes puedan sentir o sentir la necesidad de leer y aprender más. Eso siempre, fíjense, yo fui profesor por siete años en la Universidad Técnica de Nueva York. Yo trabajé y hice docencia en el programa de educación continua para adultos. Yo tenía de todas clases del continente americano, tenía yo alumnos. Tenía hasta 30 alumnos, tenía. Y pude aprender tanto y me di tanto entero porque yo lo sentía y lo vivía así como vivió mi mamá la magistratura. Y yo quiero otra vez hacerlo. Tengo eso que me redargulle por dentro. De volver a enseñar, volver a impartir mis conocimientos. Y creo que me gustaría más impartir los conocimientos de vida, de experiencias vividas. Y lo que he aprendido a través de la lectura de filosofía, de las letras, del diario vivir a los niños de ahora, a los muchachos de ahora. Creo que eso hace mucha falta, que a los niños se les enseñe lo de sentido común, lo básico. Que no se les está enseñando. Por ejemplo, un niño... Qué bueno que usted tiene ese deseo de continuar compartiendo esa sabiduría, ese conocimiento acumulado por décadas. Transmitirlo e insuflar el espíritu, ¿no? De ir hacia las letras y también encontrarle el sentido a la existencia humana. Exactamente, en ese sentido. Uno tiene un propósito en este mundo. Así es. Y el propósito es simple. Con pasión y ayuda. Así es, así es. Y transmitirlo sería para mí, como le digo, casi nirvana. Así es, como decía Víctor Flank, el sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz, decía Víctor Flank también encontrar el sentido a la vida, en la vida misma, ¿no? Y lograr echar hacia adelante, a pesar de las adversidades, las dificultades que se nos puedan presentar. Él que vivió las más difíciles experiencias humanas y luego pudo transmitir, encontrar el sentido a su existencia, a pesar del dolor, a pesar de tantas pérdidas de familiares y demás. Don Manuel, usted compartió hace un tiempecito un poema muy bonito que dice que frecuentemente usted queda absorto, colgado de algunas sílabas, calculando la fórmula imposible de la resistencia de un puente de palabras. Otras, minuciosamente, voy desmontando su arquitectura, tratando de adivinar el enigma de lo que se esconde detrás de las expresiones que me inquietan tanto. Pero llega el verano, ¿y por qué no traducirlas? Otras juegan a las fichas con un tablero, con sus pinturas rojas y negras desgastadas. Pero en verano, tengo la extraña afición por ir construyendo castillos de arena, de palabras traídas de las cálidas corrientes de las brisas, y escribo sus mensajes, que nunca abrían en botellas. Puede que traicione su traducción al escribirlas, pero ante el alma y las almenas de mi poesía, siempre me sorprende la encrucijada de elegir con quién quedara. Se escribió usted el 8 de mayo del 2023. Fíjese usted cómo vamos dándole seguimiento a su poética a través de este chat. Fíjese, Rosina, eso, yo me senté en los escalones de mi casa de frente, y veía pasar la gente, y en una mirada que di así hacia el cielo, vi estos, vi un, por aquí hay águilas, y hay también halcones, y yo pensé, wow, cómo se le eleva el águila, tan alto, tan alto. Y de ahí comencé yo a hacerle, cómo puedo yo juntar esas palabras, y a ponerlas que mecánicamente vayan en ese engranaje, que vayan, y así me senté ese día, y escribí eso. Y me llegaron tantas cosas, porque yo no he sido el lector más ávido del mundo, como le digo, porque yo sí he leído muchos libros de ingeniería, y técnicos. Muchos libros de físicas, y física, y estática, porque eso era lo que yo hacía, leí, leí, ¿verdad? Pero entre los pocos libros, como dice el prólogo, como dice, como escribió el poeta Francisco en el prólogo, ¿verdad? En esas influencias, de esas palabras lejanas, pero fue pensando en esos poetas, en las cosas que ellos, en algunas palabritas que ellos dijeron, que eso se va como juntando, ¿verdad? Se van haciendo como un, como, ¿cómo le digo? Como que se van juntando como una alcancía que uno tiene, y lee esos grandes poetas, y dicen algunas palabras, y como que automáticamente el disco duro de uno, ¡pap!, la guarda. Y se quedan ahí, no son, no son temporales, se quedan ahí, y como que le hacen esa coquillita a uno, entonces uno, de momento aparece una situación, como esa que se me presentó ese día, y salen. Y yo, ¿qué diría el poeta? ¿Qué estaría pensando este poeta cuando digo, esta cosa? Por ejemplo, ese Borges, a mí me fascina, a mí me pone la piel de, como dicen, de gallina, ¿verdad? Entonces, por cierto, lo estaba leyendo ahorita, entonces me salió eso, eso es más o menos un poema hasta, hasta un poco técnico, ¿verdad? Ingeniero. De ingeniería, de ingeniería. Tecnicista. Sí, tecnicista, ¿verdad? Pero es, pero a la vez, es un sentir de la vida, de cómo uno podría compaginar, encajar esas, esos pensamientos con esas letras, y que lleguen a la persona. Sí, en ese momento, como dice, como dije en la primera gestión, en la primera persona, yo estaba bien absorto. Sí, y construyendo, construyendo un puente de palabras. Sí. Es decir, que tiene mucha importancia para usted la comunicación, el encuentro humano. Sí, para mí, el toque humano es, es muy esencial. Yo, oír la voz de un ser humano, que me atiendan, por ejemplo, yo voy a algún sitio, o yo llamo a algún sitio, y oír la voz de un ser humano, comunicarse, y yo poderle expresar en mis medios, para mí eso tiene un valor, para mí eso no tiene valor, eso es algo que es muy, 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 muy lejos. O sea, muy, me toca mucho el valor. Yo veo también que usted emigró a los Estados Unidos hace bastante tiempo, ¿cierto? Sí, yo vine aquí, creo que fue en el dos mil, en el mil, en el, en el mil novecientos ochenta y cuatro. Creo que sí. Este poema. Ya habíamos estado aquí en otras ocasiones, mi papá y mi mamá y nosotros, pero antes del sesenta y cinco, creo que yo tenía algunos cuatro o cinco años. Pero sí, en el ochenta y cuatro, mi entrada final a este país. Sí, usted, el día, el doce de octubre, usted publicó algo, usted le llama día de las razas, nosotros le llamamos día del encuentro humano, del encuentro de las razas y eso. Usted dijo, hizo un poema muy hermoso también, que dice así, ¿podremos alguna vez ver lo que hay más allá? Uno no puede evitar navegar hacia costas desconocidas, dejando atrás todo lo que uno ama. En última instancia, uno debe vivir solo. Quizá eso esté bien, no es necesario llorar. Bienaventurados los que navegan voluntariamente, sin miedo a perder lo que no pueden conservar, cantando al silencio del mar. Entonces, atrévete a elegir tu estado mortal y saborea la aventura de tu destino, anhelando solo la gracia de ser. Interesante este poema, que muestra... Un poema, perdón, perdón que tome la palabra. Un poema que habla del desapego, un poema que nos habla del desapego, ¿verdad?, que debe tener todo ser humano en su estado transitorio, ¿verdad?, en esta vida. Sí, señor. Un poema porque realmente el ser humano, en el sentido general, nos resistimos a la idea de partir de la muerte, del más allá. Muchos hasta ven con temor, ¿verdad? Y siempre hay cierto apego, no solamente a las cosas materiales, sino también a la familia, a su gente. Pero llega un momento, ¿verdad?, don Manuel, Rafael, que uno va madurando y los años van... van... haciendo que uno sea más reflexivo y comprensivo y a comprender precisamente, ¿verdad?, que estamos de paso aquí y que así como se fueron nuestros padres, nosotros nos iremos también. Bueno, fíjese, Julio, creo que eso fue también inducido por medio de la enseñanza de mi querida madre, porque ella siempre se preocupó de que nosotros tuvieramos preparado para su partida. Como seres humanos tenemos esa debilidad, ¿verdad?, de perder a un ser querido y de sufrirlo. Pero, como tú dices, uno tiene que... uno tiene que realizar la verdad de que somos transitorios. Aquí no vamos a estar para siempre. De lo único que uno tiene, como ella decía, procura de que tú dejes huellas profundas para la paz y el bienestar de los otros seres en este mundo. Esa es una parte del propósito. Crear paz y dejar luz. Entonces, cuando yo hago, yo digo que yo digo que eso son poemas con un corte zen o filosófico. Muy bien. Entonces, porque ese es mi pensar. Yo creo que todos debemos de venir aquí a aportar para el beneficio de esta humanidad hoy y de la humanidad de mañana. Así es. Eso fue lo que yo aprendí. Y esos gratos recuerdos de su madre, ¿no? Su madre como gran educadora y usted tiene unos principios, unos valores que me gustan mucho porque siempre lo veo que está elevando las voces de los derechos humanos de todos los seres, de todos los seres, especialmente de las mujeres. Es que yo fui criado por una reina. Amén. Somos dos. Qué lindo, qué lindo. Entonces, yo debo de portarme como un príncipe y darle el puesto a la mujer como princesas y reinas que son. Y sin ella yo tengo que estar eternamente agradecido porque yo vine a la vida por medio de una mujer. Somos el laboratorio donde se construye la vida. Un laboratorio. Y que él y el hombre nos complementamos unos al otro, uno al otro, pero es un complemento que debe de trabajar, un engranaje que debe de trabajar a un tiempo y a un unísono. Así es. Don Manuel, una pregunta. el poema, el libro, poema desde mi balcón. ¿Por qué desde mi balcón? Bueno, yo considero que yo considero que desde mi balcón es porque es, yo llamo al al sentimiento que yo tengo dentro, ¿verdad? Un balcón donde yo miro todo, como dijo Rosinda, donde yo miro todas las cosas que pasan y realmente para mí que me gusta observar, me gusta observar y analizar y y disfrutar lo que está a mi ambiente, en mi alrededor. Entonces, es como si yo tuviera un balcón y vea las cosas bellas o las rosas o el caminar de esta mujer o el silbar y el canto de un hombre que va contento en la calle. Eso me emociona a mí, eso me llena cuando una persona va tarareando una canción, aunque yo no me la sepa, pero yo digo en mi interior que la va disfrutando y esa es la vida, disfrutar esos momentos. Así es. Yo lo mido desde el balcón de mi alma. Así es. Como decía ayer un poeta David Pérez decía que debemos enseñar a los niños en las escuelas ante todo a danzar, a abrazarnos, a partir de la ternura, como decía el gran Paulo Freire, pedagogía de la ternura, porque si los niños realmente los iniciamos con el amor, todo va a ser mejor, todo va a ser mejor. Y Rosina, ahora que tú dices iniciar a los niños con el amor, yo siempre he tenido la teoría de que si a los niños lo iniciamos con el amor al prójimo, con la compasión y le enseñamos a que aprendan, no que entiendan, que aprendan. ¿Tú no crees que no habría necesidad de armas? ¿Para qué? Exacto, porque el amor todo lo resuelve. Dale libro al niño y mañana no tendrás que darle armas. Así es. Sí, por eso estamos también, valoramos tanto la poesía. Es difícil a un poeta como verlo en una actividad agresiva, ¿no? y de violencia hacia el otro, porque la poesía surge de los más bellos sentimientos humanos. La poesía sale desde lo más profundo del ser y de eso sabe mucho Julio Rafael, que tiene una inspiración fluida y emergente en cualquier momento le fluye la poesía como como agua de manantial. Usted también, yo hoy estoy leyendo de sus poemas, pero yo no le he preguntado a usted cuáles son los que más le gustan. Yo voy a permitirme contarle este que usted puso en qué fecha, déjame ver en el chat. Esto fue el 14 de enero del 2023. Este es viejito ya para mí y dice así. Hace algunos años leí una obra del dramaturgo alemán Johan Holgan von Goet Goet el cual tiene una frase muy famosa que dice todos los cercanos se aleja. Hoy la recordé en un momento de soledad, de esas soledades donde tu mente se llena de muchos pensamientos y preguntas que surgen de las cotidianidades de los días, situaciones de tu vida, etc. Hoy quise escribir estas cosas. Aquí les presento mi inspiración con mucho agrado. Así como la tarde se retira a sus aposentos dando paso al brillo de la luna y su dominio sobre la oscuridad, todo en el atardecer se retira y las cosas más cercanas se alejan de nuestros ojos. El mundo visible se aleja de mis ojos trayendo la hora de dormir donde comienza una nueva vida en el sueño, donde quizás todo es posible o quizás imposible, no sé. Debe ser que el crepúsculo del día se transmuta en la noche y con ello arrastra nuestros deseos o las frustraciones de lo incompleto del día. Y es en esa otra vida donde tenemos cerrados nuestros ojos que podemos sentirnos con la fuerza o la debilidad de crear el mundo que deseamos. Todo lo cercano se aleja. De esto he querido hablarte, de ese lento pero seguro proceso de la vida. No creo que sea una total desventura, creo más bien que es una de esas formas extrañas un instrumento que el destino o el azar nos depara. Don Manuel Díaz, 14 de enero del 2023. Ya tiene un año este poema. Por lo menos en nuestras manos, ¿no? Ese está en poesía desde mi balcón. Yo creo que no. No sé, déjeme buscar a ver en el índice. Seleccione algunos suyos de los que a usted más le gusta para para disfrutarlos. Usted tiene un poeta también que en eso estamos de acuerdo. Nos gusta los dos. Juan Sánchez Tlamud. Ah, eso para mí no ha sido todavía valorizado como debe de valorizarse. Excelente y extraordinario poeta que conocí su obra completa en el libro Resplandor de Relámpago publicado, compilado por Julio Jaime Julio y publicado por la editora de la UAS hace unos años. Aunque creo que con posterioridad se han hecho otras ediciones de la obra completa de él. Pero ahí conocí yo la la realeza, la altura, la profundidad, la altura de Juan Sánchez la mujer. Yo le voy a decir la verdad. Yo voy a comprar toda su obra porque yo estoy fascinado. Sí, sí, sí. Estoy fascinado. Fíjese, yo para mí, una opinión muy personal, no conozco tantos poetas dominicanos. Creo que he leído algunas cosas de Morrison. Hay otros poetas que he leído, pero para mí si usted quiere oír o leer una poesía que verdaderamente represente la poesía negroide dominicana, tiene que obligatoriamente leer a Juan Sánchez la mujer. Esto es para mí. y perdón que le interrumpa, no es totalmente de acuerdo con usted con lo que acaba de decir, pero no solamente la poesía de la MUT es una poesía negroide, es una poesía que a la vez que negroide trasciende y toca la fibra más íntima del lector. El lector, no, no, es que es una poesía que tiene tanto que y entonces y entonces don Manuel ya para cederle la palabra con el poema que usted tiene ahí a mano, cuando uno conoce y ha leído un poco acerca de la vida de Juan Sánchez la mujer, su rechazo, su cómo fue segregado hasta cierto punto y fue abortado por esa sociedad que se cree que son los dueños un grupito y no es así no es así nosotros tenemos nosotros tenemos unos poetas humildes pero que son grandes amén pero son grandes Juan Sánchez Lamotti es grande y fue grande pero mi hermana prima Rosina le preguntó acerca de un poema y mira a ver si usted lo es de su autoría este este sí él este está en este poema en la página 13 se llama ave furtiva a propósito a propósito no tenemos su libro todavía pero vamos a conseguir yo tengo un compromiso con usted yo tengo un compromiso con usted que yo se lo voy a cumplir con Dios delante dice se llama ave furtiva cada noche porfano el blanco perfecto de mi almohada buscando tu boca pensando te recuerdo esta noche y la noche está mojada de tu ausencia voy sintiendo tus pasos por los pasillos de mi alma enamorada con la esperanza de encontrar tus labios de manzanas me gusta ese lugar donde una suave caricia de mis labios húmedos te puede hacer hasta rizar la piel y mojar hasta el alma cuando estoy en tus brazos amor se me olvida donde queda el mundo es ahí donde empieza la vida es ahí donde tiene sentido mi existencia que vuela libremente como ave furtiva que solo persigue el aroma de tu boca de miel y caña para sobrevivir el eterno viaje hacia ti amada mi si esos son los versos amorosos ya amorosos sí sí háganos otro 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 este dice este se titula conocer tu tristeza para conocer tu tristeza a veces desearía hacer una pared donde puedas colgar tu dolor verlo y conocer tu tristeza el vínculo en que viven tus anhelos tus dolores desde tus entrañas el dolor es color que transita lo que se nos muere por dentro entre el blanco y negro está la luz y es más encantadora el amanecer y luego nuevamente acercándose la noche volvemos a perecer a veces desearía poder besar tu mundo y quitar todo el dolor que sientes todo y en todos tus rincones y luego enloquecer para demostrarte que soy real que te amo pero el amor continúa al igual que el dolor y te alejas pero sé que la muerte engendra ambos pero sé que la muerte engendra ambos en sí dolor y amor el río murmura sin cesar su furia y pesar alrededor de la curva en la que vivimos que precioso dar el dolor y ser el el hombro donde pueda uno encontrar el refugio ¿no? para aliviar la vida para aliviar el dolor dolores tan emocionales físicos de cualquier índole ¿no? sí por eso le digo esa empatía y esa compasión que uno debe de fomentar y de tener con los demás porque no solamente con la persona amada con un buen amigo exacto con tu hija con tu hermana ¿usted me entiende? este creo que así es creo que esa es la vida exacto un amor que abarca a todos un amor paternal un amor al ser humano esa filantropía ¿no? esa tener esa capacidad de amar de darse a todos ¿no? de compartir con todos siempre tenemos esa posibilidad así es pues nos ha ido Julio Rafael pero seguimos acá este este poema que usted lee de de Juan Sánchez Lamuz yo tengo aquí yo tengo aquí a Juan Sánchez Lamuz en ese resplandor de relámpago ¿usted no tiene ese libro de él? no yo no lo tengo por eso yo le digo ah pues yo voy a ver a ver si le consigo ese y se lo enviaré se lo prometo si lo consigo porque es muy antiguo fue publicado en el mil novecientos noventa y dos mire y tiene una tiene una unas palabras iniciales del rector de ese entonces que era Julio Rabelo Astacio y dice el Rabelo Astacio gran psiquiatra dominicana que Lamuz corresponde a las características de un poeta socialmente marginado en nuestro país que no logró de acuerdo a dos informes ni siquiera obtener el grado correspondiente a la primaria situándose económicamente dentro de los estratos colocados en el límite de la pobreza logró producto de un gran esfuerzo conocer a los grandes poetas bajo cuya influencia indiscutible obtuvo en su obra momentos líricos inolvidables y reflejando el profundo dolor de una comunidad víctima de la sobreexplotación y por eso nos dice son tan pobres las gentes que moran en estas aldeas esta aldea aquí solo se siente la esencia del dolor el dolor al desayunarse se beben un dios mío y hay noches que se acuestan nomás llenos de sol ese es Juan Sánchez yo me quedo impresionada porque este tiene usted sabe cuántas páginas tiene 456 páginas que alberga todos estos poemas donde él le canta a todos y quiero que sepa que todos tienen epígrafes de grandes autores como este intermeso que tiene un epígrafe de André que dice un carro de hortelano contiene más verdades que las más bellas poesías periódicas de Cicerón un carro de hortelano y este y lo dedicaba a personalidades de la vida nuestra por ejemplo la familia de don Vinicio Castillo de Vincho él era muy amigo de esa familia y este es de Jorge Guillén este es el poema esta lluvia por ti desconocida mi corazón en mi visión confía que tu presencia cumpla su milagro Jorge Guillén este es un epígrafo de Jorge Guillén y aquí este de César Vallejo el de es justo que los ríos es de César Vallejo y dice así la cólera del pobre tiene un aceite contra dos vinagres este se lo dedica a doña Rosa Elena de Espradel y Batista que fue directora de la biblioteca de Aguas durante los años 70 lamentablemente tuvo un accidente y quedó inválida por un buen tiempo y tuvo que dejar de ser directora en el año 1974 y este se lo dedica a ella recordándola a ella lo voy a compartir que dice así estas niñas a mi dulce amiga Rosa Elena de Espradel están las niñas las mismas de siempre con sus frescas crezcas meditando en las uvas del otoño en silencio desfloran estos valles mientras trinan los pájaros del ángelus soy yo del alma porque en lontananza se están dibujando los colores estas niñas son puras son las niñas que amanecen hablando de las flores ¿Usted se imagina esa belleza? ¿Eh? No ¿Eh? Eso no tiene nombre y esa sinfonía vegetal a Juan Pablo Duarte le dices tu nombre solo se identifica con la rosa el nombre de Duarte solo la rosa y tú tienen parecido es decir es un hombre grande grande entonces yo me voy a pensar ¿Y dónde bebió este hombre? ¿En qué fuente encontró tanta belleza? Indiscutiblemente que fue en la lectura en la lectura era un ávido lector él no habrá seguido la primaria pero leía mucho leía mucho es que hay que leer hay que leer hay que leer hay que leer leer yo digo que leer es tan importante como el que va a la escuela y aprende matemáticas y cuidado sin más y leer y también gustar del arte por ejemplo este poema Panorama se lo dedica a la gentil pianista Florencia Pierret yo no sé quién es Florencia Pierret pero la voy a buscar debe ser una gran pianista de esa época para inspirarlo debe ser buena pianista una buena pianista a William Blake lo también en Pájaros Pájaros William Blake no comprendes que cada pájaro que hiende el camino del aire es un mundo de delicias cerradas para tus cinco sentidos de William Blake él lo leyó él bebió en esas fuentes de esos autores porque no se necesitan títulos académicos para hacer poesía solo se necesita el sentimiento y sacar esa divinidad que todos llevamos dentro yo digo eh Rosina que él en su su mente ¿verdad? en su en su pensar él convivió con todas esas personas que él leyó por eso por eso el poema mío que decía quedó absorto en los pensamientos porque es que me llegan todas esas personas todos esos poemas como esa gente se inspiraron como escribieron esas palabras esas letras y todo eso se te hace una conjunción en el en el cerebro aquí adentro y y te pone el alma a a vibrar exacto y te y te permite entonces poder escribir de esa forma pero don Manuel usted se siente muy feliz porque eso fue un una sorpresa que le hicieron sus amigos este mis amigos y mi mi hermanas mis dos hermanas y mi y mi dos cuñados porque resulta que mi mi gran amigo de infancia Manuel García Cartagena es un amigo de familia de mis hermanas de mi mi cuñado yo y Manolo éramos inseparables y y somos inseparables porque él se fue a Francia mi cuñado vino aquí a los Estados Unidos yo me quedé en la República Dominicana y manteníamos una comunicación de alguna forma la manteníamos viva entonces yo llegar allí esperando ver a Juan Freddy y y verlo en en Zoom y Fran dice que el el libro del poeta Manuel Díaz poesía de mi balcón será presentado por Manuel García yo dije no no estos muchachos están jugando no 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 puede ser y y me levanté y llegué hasta allá a ver si era él de verdad y yo dije no pero no eso fue eso fue eso ha sido la sorpresa mía de toda la vida eso son grandes satisfacciones que le brinda la vida a uno esa es una de ellas y por eso hay que hacer el bien y hay que ayudar esas conspiraciones para hacer sentir bien al otro así es hay que ayudar y hacer el bien yo soy como le digo yo no cambio eso yo también le he tomado mucho cariño a usted porque usted es primo de nuestro querido Héctor Fuertes ay mi primo Héctor 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 esos muchos recuerdos de infancia porque yo me iba a su casa en Alma Rosa sí gracias mi amor estoy hablando y yo me iba a su casa los fines de semana y me quedaba con los muchachos y con Roda y con Lani y con Miriam y Héctor también es un gran amante de la música toca guitarra tiene piano usted también es amante de la música usted tiene su piano tiene piano yo regalé el mío pero tengo tengo uno electrónico ya más tengo ni tengo mi guitarra por ahí pero mi mi instrumento musical es el saxo alto el saxo ok claro realizo que no puedo por mi mi condición de los pulmones no puedo hacer mucho esfuerzo pero yo estoy arreglando aquí voy a cambiar a hacer unos cambios a poner la sala un poquito más grande para tener mi escritorio en mis cosas mías en mi rinconcito aunque no sé qué mucho puede hacer con la con la chiquita esta que tengo aquí que es un un volcán un volcán y le gusta todo lo mío don Manuel dígame hace hace un rato casi al inicio de la conversación iniciando ya entrada a esta conversación usted mencionó acerca del estoicismo como de qué manera usted ha sido beneficiado por la literatura estoica por el estoicismo y cómo usted lo aplica a tu vida si la práctica estoica yo la aplico a mi vida con la paciencia y el desapego perfecto eso me ha ayudado mucho este me ayudó mucho le voy a como escúcheme que le repita con la muerte de mi madre yo soy una persona muy sentimental y y me me afeitan las cosas el dolor humano me afecta mucho y si son imagínese si son más cercanos míos me afecta un poco más entonces eso me ha ayudado a a canalizar ese dolor y ese y ese apego verdad y esa tristeza me ha ayudado a entender que debo de recordar a mi mamá la vida no la muerte amén amén no niego como te digo por las debilidades humanas que tenemos y mi mamá me enseñó mucho eso en psicología que cuando a usted se le está nublando su mente pensando en en ese dolor usted debe buscar música la música para que sea más para que sea más llevadero ¿verdad? entonces en eso me ayuda mucho en el diario aunque mi fe como yo dije una vez en una reunión el estoicismo yo lo uso para el diario vivir pero mi convicción es la fe perfecto así es así debe ser Manuel yo no he visto al menos yo no he visto la portada de su libro usted puede presentarla aquí porque se ve en el fondo de la de 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 Rosina pero se ve una parte voy a presentarla aquí en la portada para todos aquellos que tengan acceso ¿verdad? a este a este video puedan verlo y puedan ¿verdad? identificarlo ¿verdad? ahí está bien ahí sí y otra otra pregunta está bien otra pregunta don Manuel ¿dónde está? si está en alguna librería si usted está haciendo una autogestión prontamente prontamente lo voy a poner en Amazon ya le corregí algunas cositas para tirarlo a la edición la edición final para que sea adquirido en Amazon perfecto perfecto Manuel deleite nos con dos o tres poemas para para concluir esta hermosa conversación con usted tan agradable siempre es muy agradable conversar con usted y con Julio Rafael que es un gran poeta pero en esta tarde él no quiere hacer poesía esta tarde él dice que usted es el protagonista principal que no así es no pero siempre a mí me gustan los poemas de Julio Julio me gustan tus poemas es decir y gracias y me siento inspirado lo que he oído me he sentido inspirado gracias don Manuel gracias ¿cuántas páginas tiene el libro don Manuel? ¿cuántas páginas tiene? tiene 80 son 82 poemas wow 82 poemas ya tú sabes Julio Rafael es mucho lo que vamos a leer mucha poesía que tenemos por delante con don don Manuel le voy a le voy a leer un un este es corto pero me gusta se titula mis sueños dice así envuelto en la solapa de un clavel y lo sutil de un toque en las mejillas por el viento te regalos mis sueños sueños donde pienso sueños donde puedo palpar tu inmensidad de luz y luna donde te haces basta como un universo y profundo como un océano mis sueños son tuyos y en ellos nacen los que quiero wow muy bonito otro otro qué lindo tengo unos pero déjeme leerle este ahí hay de todos los colores no eso viene de todos los colores porque realmente me gusta como la vida misma como la vida misma la vida a diario el día de ayer no es el mismo de hoy así es la vida misma es un caleidoscopio una variedad de tonalidades de momentos todos los momentos son diferentes perfectamente exactamente dice a este yo lo llamé meditación dos qué hermosa la luz sobre el agua es como un baile momentáneo a través del reloj del corazón que va más allá de todo ingenio toda voluntad toda palabra y todo asombro son las vivencias pasadas sueños pasados verdades pasadas demasiado profundo para trazarlas muchos sentimientos que no pueden abandonarse porque son muy hermosos para concebir que la luz y el cristalino del mar se puedan fundir en un solo beso wow a menos que uno quisiera tejer mundos sobre las superficies de las quimeras recordar entonces esta alegría más allá de todo sentimiento de todo con lágrimas más agradecidas que reveladoras moldeadas por el ritual o el arte de su danza sobre la superficie del agua wow qué lindo el agua muy sensual muy sensual el agua como un elemento un elemento de erotismo ese reflejo del agua y la luna este poetas como Lorca le hicieron poemas a la luna y al agua y aquí en el libro no está un un poema que yo le hice a a la luna y sus reflejos en el mar el cual el cual digo que que podías crearme hasta celos porque reflejaba tu figura demasiado exactamente este se llama a ti cuando íbamos a recoger noches y lunas amor mío llega la noche nos ahogamos en morfeo en su vastedad de arenas que nos lanza en los ojos dejándonos con los pies descubiertos te decía al oído bajito bien bajito con imperceptible susurro las ilusiones pesan más que los cuerpos aunque estén llenos de soledades fuimos tú yo y el miedo pero fue a ti quien abracé cuando tuve frío siempre me quedé con las ganas de preguntarte si sabías qué pasa cuando miras el desierto desde abajo siempre quise decir que era oscuro y frío como una bóveda de esperanza como el azul añil de nuestras almas que estaban separadas sí qué bien después tengo algunos poemas que son como de tristeza ¿verdad? de no poder tener la compañera de la compañera al lado que son de soledades de nostalgia de nostalgia este 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 es como este no sé como ustedes le llamarían este poema pero yo le llamaría como como un despecho cosa que nunca he sentido el despecho en mi alma porque estoy consciente de que las cosas son si son y si no son también son y le voy a decir este yo le puse el nombre de éxtasis de amor dice te amo aunque sé que no sientes amor por mí tus ojos al mirarme son como arroyos de heladas aguas que congelan mis escondidos mi escondido éxtasis de amor por ti y amarte con ganas y en las noches duermo pretendiendo tenerte en mis brazos soñándote a mi lado en el día me desprendo de la realidad de la vida imaginando que miro en el espejo de tus ojos que reflejan mis agonías y me encuentro dentro de mi corazón navegando en un mar de negras y embravecidas aguas donde solo tu amada mía puedes rescatar rescatarme de esta muerte en vida las penas de mi alma wow que lindo como dice la canción estás donde no estás y estás conmigo así es estás en cada cosa que yo que yo busco que es una canción muy hermosa ¿no? sí este se llama colibrí el colibrí también es muy muy romántico ¿no? los poetas sacuden mucho el colibrí la flor sí en su 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 eso es eso es para un inspirarse ver es romántico el colibrí claro que sí sí Dice, el aire se apresta tembloroso a comerse tu suspiro, al ras del cerro, haciendo nido en los picos de las colinas de tus pechos, en el último chispazo del sol, que tímido se esconde cuando la tarde termina en el dulce color café de tus ojos. ¡Guau, qué belleza! El amor revolotea sus alas, picoteando el néctar de la flor que me brindas. Así mis labios se convierten como un colibrí, con ganas de cantar y beber del néctar de tu rosa. ¡Guau, pero mire, es romántico, romántico, como dice! Ahí, en ese poema, el colibrí es el amante y la flor, la amada, la amada. ¡Guau, qué belleza! ¡Qué imágenes tan lindas, ¿no? Así es, convertirse en un colibrí para besar en el néctar de tus labios. Bueno, don Manuel, yo lo felicito porque usted es un poeta. Usted es un ingeniero poeta. Es decir, usted pasó de la ingeniería, de las máquinas, dio el salto a la poesía y ha sido un poeta desde siempre. Eso ha estado siempre en usted. Yo le agradezco mucho este tiempo que usted nos dedica a nosotros para mostrarnos su estero, su inspiración y hablar un poquito de su vida, de su hermosa vida que usted ha tenido y de sus versos. Sí, fíjese, la primera vez que yo leía Neruda, que lo tengo por aquí, tengo un libro de él que son sus mejores poesías. Este, me, 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 me llega mucho cuando él dice, confieso que he vivido. Ay, sí. Y para uno decir eso, uno tiene que abrir su corazón y apartar todo, estereotipos. Y todos dogmas. Y todas frustraciones. Y cosas que uno se crea que limitan a uno, al ser humano. Este, yo digo que no hay color en la raza. Somos una sola raza humana. Ningún color de raza tiene algo que yo no tenga. Y que yo tenga y que el otro no. Así es. Totalmente de acuerdo con usted. Entonces, yo sí entiendo que habemos, habemos, no me voy a incluir ahí, pero que hay seres que hay, que están un poco más lejos que otros. Un poco más desarrollados que otros. Quizás por la oportunidad. O quizás ahí entra lo del libre abendrío que no le ha interesado desarrollarse. Por la razón, no la sé. Pero como seres humanos, todos somos uno. Todos somos uno. Entonces, yo personalmente no me interesan los colores. Yo soy colorblind, como dicen aquí, como dicen aquí. Totalmente. No me interesan los estratos sociales. No me interesa que aquel se sienta. Ahora, como dicen allá en la República Dominicana, yo me río mucho. Sí. Los popis y los guaguas. Los guaguas, sí, guaguas. Sí, guaguas y los popis. A mí eso nunca, mire, ni cuando niño. Porque yo me crié en un barrio, en el Quisqueya, ¿verdad? Donde allí solo éramos niños que jugábamos a ser felices. Así es. Y aprovechar la niñez para ser felices y reírnos. Y éramos de todos los tipos. De todos los tipos y de todas las clases sociales. O sea, que en ese site de Quisqueya confluían, por su propia característica, la ubicación geográfica, confluían una serie de niños que diferían en cuanto a su estatus social. Desde el pobrecito hasta el brazo encumbrado. Qué lindo, qué bien. Y todos jugábamos por la misma pelota. Teníamos las mismas oportunidades. Cuando, fíjese que hacíamos, ¿cuánto tú tienes? Yo tengo cinco centavos y tú tres centavos y yo dos centavos. Y teníamos para ir al colmado, comprar pan, comprar mantequilla, mantequilla no, este, margarina. Margarina. Comprar salsa de tomate. Salsa de tomate, de cocinar, de cocinar. Limón y agua, que a cualquiera traía, y azúcar. Y todito comíamos lo mismo. Así es. Felices. 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 No faltaba nada. No, mi mamá nos no crió así. Yo me iba a Dajabón. De vacaciones. Y allá yo jugaba con todos los niños en el canal. Porque mi abuelo era jefe de puesto, era militar. Y en el canal, toditos jugábamos igualito. ¿Cuál era la diferencia? Por eso yo digo, yo tuve una infancia feliz. Sin clases. Así. Y no, y no, y no, y no me arrepiento, fíjate. No me arrepiento. Así es, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Realmente eso dice mucho de su persona. Realmente eso, eso dice mucho de su persona. Los seres humanos, cada uno tiene una experiencia propia. Hay quienes naciendo en la aristocracia, se mantienen en ella. Otros naciendo en la misma aristocracia, descienden y comparten de forma gentil, sencilla y humilde con todos los estratos. Hay otros que naciendo en la clase humilde o por la clase baja o media, tratan y luchan y su sueño es ascender a una clase, a un estatus social superior. Y así es la vida, pero lo más importante que decimos es el espíritu humano, el corazón humano. Para cultivar esa sencillez, esa, como usted lo acaba de decir, comprender que somos la raza humana y que en el breve tránsito que llamamos vida, que estamos aquí, pues poder compartir y los unos o los otros de la manera más armoniosa posible. Y ser feliz y buscar, buscar un poquito más allá, porque no es solamente esto aquí, ¿verdad? Tenemos un espíritu y un alma que debemos también de cultivarla. Y yo creo que no hay mejor forma de cultivarla que a través de la lectura, a través de la observación de la belleza y comunicándonos. Comunicar, porque si leemos y leemos y aprendemos y aprendemos y no damos de eso, no abrimos ese conocimiento para beneficio de los demás, no estamos en nada tampoco. No estamos en nada. Hay que dar. De nada sirve el conocimiento si no se comparte. No, no, hay que dar. Hay que darlo, hay que compartirlo, diseminarlo, difundirlo. Don Manuel, este es un primer acercamiento a su vida, a su poética. Nos sentimos muy contentos, y yo estoy muy contenta, igualmente Julio y Rafael, de acercarnos a su vida y a estos poemas. Cuando nosotros tengamos en nuestras manos ese poemario y lo leamos todo, vamos a sacarle más el jugo y vamos a seguir compartiendo. Despídase usted del programa, muchísimas gracias por haber accedido a tu invitación, y esperamos por sus palabras finales para cerrar el programa. Bueno, muchas gracias Rocina, Julio, un placer verte otra vez. Es verdad que me siento, me siento muy, muy a gusto contigo, con Rocina, en el chat de ilusiones y poesías. Gracias. Muy a gusto, me siento bien. O sea, me siento como esa sensación de estar cómodo. Gracias. No cómodo en lo físico, sino en lo mental y espiritual, porque se intercambian esas energías y uno entonces crece. Gracias, Rocina, otra vez. Gracias a usted, don Manuel, de verdad que es un privilegio, un lujo contar con su amistad, con su cariño y con sus aportes. Entonces, no deje siempre de enviarnos sus poemas para seguir disfrutándolos. Si te das cuenta, yo soy una persona que me gusta investigar y compartir. Sí. Me encanta. Cada vez que veo un artículo que creo que es para beneficio de todos, pues yo lo comparto, no me lo guardo. Y así quiero seguir. Así es. De comunicarte conmigo. Así, Julio, tú también te puedes sentir libre de comunicarte conmigo. Este, por medio de WhatsApp, como tú lo creas más conveniente. Y si tienes cualquier pregunta de mí, cualquier cosa que yo te pueda ayudar, yo estoy, yo estoy a tu disposición. Gracias. Te digo lo mismo. Y tengo la intención, porque uno debe de hablar así, y el propósito de visitar mi tierra otra vez. Es mi tierra que adoro, mi tierra que añoro. Ay, qué lindo. Quiero ver a mi padre, quiero ver a mi... Tengo dos hermanos allá. Oh. Me permití ver ese sur y ese mar caribe. Ay, sea. Quiero verla otra vez. Quiero ir al este. Y quiero llevarme el libro para regalarnos. Oh, qué bueno. Viene en este año, entonces. Eso está en Agimla. Sí, claro. Ah, bueno. Pues Julio Rafael está en el este. Está en... Ella en Israel. El este es una zona que... Personalmente... Personalmente... Me trae mucho, porque la familia de mi papá es de San Francisco de Macri. Oh. De San Pedro. De San Pedro. De San Pedro. Lo desvilló Paulino. Oh. Entonces, tengo esa afinidad con el este. Y fíjense, el último trabajo que yo tuve antes de venir para aquí, para los Estados Unidos, fue para un laboratorio. Ahora no me acuerdo el nombre. Que estaba localizado en Santiago, pero a mí me tocó toda la parte este del país. Yo vendía, yo vendía los productos, el dolor neurológico. Oh, bueno que es. Bueno, pero dolor, ¿eh? Bueno, pero... A la... A la farmacia. Yo conocí mucho del este, caminando hacia allá y visitando todas esas farmacias. A la farmacia, Miches. Ay, precioso, Miches. La Nisibón, la Nascur, todo ese sitio por ahí. A mí me encanta. O sea que yo espero tener la oportunidad, sí. Yo espero que Dios le conceda ese deseo y que pronto esté en su tierra aquí, disfrutando del calor, no solo del sol tropical, sino del calor humano. El calor humano de todos nosotros que podamos abrazarle y ofrecerle nuestro cariño y amistad. Y además, a mí hay algo que me atrae mucho que yo no sabía, pero que ya lo sé. ¿Cuántas tertulias y cuántos eventos literarios? Oh, my Lord. Hay un despertar. Hay un despertar. Qué lindo. Estamos convencidos. Eso nos dejó la pandemia. La pandemia nos ha dejado esta ebullición y este deseo de compartir. Qué lindo. Una belleza. Pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Siempre a sus órdenes. Gracias a ustedes. Un abrazo y bendiciones. Bendiciones. Prima, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.